Mis queridos leccionautas, estamos aquí presentes, yo soy Monseñor Mariano José Parra Sandoval, Obispo de Ciudad Guayana, Venezuela y responsable de la sección de juventud del CELAN. Y estamos aquí reunidos el equipo latinoamericano de pastoral de juventud de América Latina en nuestra reunión ordinaria, la primera del año, preparando principalmente el tercer congreso de jóvenes latinoamericanos. Un saludo muy especial a todos ustedes, hemos tenido una reunión muy interesante y sobre todo nos hemos empapado de lo que significa el leccionauta, el programa del leccionauta y queremos apoyarlos plenamente como equipo de pastoral de juventud de América Latina en ese bellísimo programa de entrar en contacto directo con la palabra de Dios que es la que nos da vida y vida en abundancia. Un saludo a todos ustedes, mis queridos leccionautas. Yo soy el padre Cristino Ramos González, soy de Paraguay, asesor de la región del cono sur de la pastoral juvenil. Saludo a los leccionautas, próximamente yo seré también uno de ustedes. Les animo a que sigan porque es muy importante la palabra de Dios en nuestra vida y agradezco también la presentación que tuvimos recién al equipo. Seguro que desde nuestro equipo vamos a promover lo que es leccionauta y yo me comprometo a promover en mi país. Y un saludo cordial, Tupáñan de Yarata, Penderobaza. Dios les bendiga. Bueno, yo soy Caliche Carlos Rodríguez de Costa Rica, asesor para la región México-Centroamérica. Saludo a los leccionautas, apoyarlos, hay que echarle ganas. Dios así nos lo pide y con su amor nos lo refrenda. Los invito a todos a unirse a este programa y a apoyarlo porque también es ser iglesia. Mi nombre es Padre Luis Rosario, yo soy de la República Dominicana y asesoro la región del Caribe. Y quisiera enviarles un saludo muy cariñoso en el nombre del Señor, que realmente sea Él a través de su palabra quien vaya orientando nuestras vidas en toda América Latina. Dios les bendiga. Yo soy Darío Tipán, soy de Quito, Ecuador, joven delegado de la región andina. También un saludo muy grande, un abrazo para todos y todas las jóvenes que utilizan también este método, que también sirve para la vida. Soy Waldo Obrea de la República Dominicana y delegado de la región del Caribe. Les animo a que juntos naveguemos por el mar de la palabra y que juntos podamos ser leccionautas en este mundo que tanto necesita de discípulos misioneros como nosotros. Dios les bendiga. Bueno, queridos hermanos y amigos, soy Carolina de Uruguay, soy de la región del Cono Sur. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Simplemente que este tiempo que estamos viviendo es de mucho desafío. Y muchas veces en nosotros, en la juventud, en lugar de ver las luces, ven las cosas oscuras, porque nos critican por la forma en cómo nos hacemos sentir jóvenes. Y bueno, el desafío está ahí, en que somos luz y una luz que brilla muy fuerte. Pero que si estamos en formas individuales, no vamos a brillar. Así que esto es una invitación a que todos juntos podamos hacer una gran llama y que en ella los demás no solo se iluminen, sino que vean que estamos en tiempos de mucha vida y que la muerte es algo natural, que nos ayuda a crecer, pero que no es lo que prima nuestra vida. Así que bueno, los invito a eso. Hola, soy Rosemary Sauma, soy la responsable de Pastoral Juvenil en Bolivia. Y quiero mandar un saludo grande, cariñoso a todos los jóvenes leccionautas y que sigan haciendo que la Palabra de Dios sea un signo en sus vidas y sea un estilo de vida. Escuchar a Jesús. Hola, soy Miguel Agüero. Saludos a todos los amigos que están conectados en el Internet y utilizando su tiempo libre en cosas tan fructíferas para acercarse a nuestras raíces. Las raíces que es el Señor Jesucristo y su Palabra de Dios. Un saludo.